En esta temporada 2017, Renault Minuto te acerca la tranquilidad para vos y toda tu familia. La mejor atención a todas las marcas, personal capacitado profesionalmente, todos los servicios. En Renault Minuto atendemos todos los vehículos, te brindamos un 15% de descuento en mano de obra y la revisión de tu auto por viaje sin cargo. Disfruta de tus vacaciones, que nosotros nos ocupamos de tu auto. Con Renault Minuto, vos, tu familia y tu auto tienen un regreso a casa tranquilo.